En 1969, un asesino en serie empezó a acechar las carreteras costeras del sur de Estados Unidos. ¡Lo pese! Su nombre era Donald Henry Gainskin. Su modo super Andy era recoger a sus víctimas mientras conducía. Por puro placer las torturaba y mutilaba usando varios métodos incluyendo apuñalamiento, asfixia, mutilación e incluso afirmó haber canibalizado algunas de ellas. Él decía haber asesinado entre 80 a 90 personas. Fue arrestado en 1975 cuando un criminal asociado confesó a la policía que había presenciado como Gainskin asesinaba a dos jóvenes. Fue declarado culpable por ocho homicidios y condenado a muerte. Pero luego se conmutó a cadena perpetua sin libertad condicional. Ni me sorprende. Sorprendentemente Gainskin cometió otro asesinato en la prisión de alta seguridad. La víctima fue su compañero. Él es el único hombre que ha matado a un recluso en el corredor de la muerte. Tras esto, ahora sí fue condenado a muerte, siendo ejecutado el 6 de septiembre de 1991 a los 58 años en la silla eléctrica.